Ya viene el 15, el 15 de septiembre, y marcharemos por nuestra libertad. Somos un pueblo de gente muy valiente, no hay dictadura que nos pueda reventar. Ya viene el 15, el 15 de septiembre, no hay ningún miedo que nos vaya a parar. Nuestra gran marcha de pueblo independiente, ahora en barrio con su lucha popular. Vamos salvadoreños, salgamos a marchar, mira que nuestra patria la tenemos que salvar. Vamos salvadoreños, es por tu dignidad, y por nuestro futuro donde salvadorepas. Salvadoreños, salvadoreñas, el próximo 15 de septiembre, salgamos a proteger nuestra independencia. Para que nadie nos robe la libertad. Te invita, Alianza Nacional, El Salvador en Paz. 15 de septiembre, 2021.